A la rueda, rueda De pan y canela Dame un besito Vete pa' la escuela Que juegue a la ronda El sol y la tierra A la rueda, ruedita Tierra de piedra Dame un besito Sol de madera A la rueda, rueda Luz de pan y canela Viento a la rueda, rueda Mar de pan y canela A ver si se acaban todos los problemas Jugando a la ronda, pan y canela A la rueda, rueda Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video